Seguimos en este Meridiano 64 y en este bloque vamos a conversar con la Intendenta de Mendiolasa sobre cómo encontró la ciudad, qué está pasando, cuál es su visión también de la situación política y cuáles son las obras y los proyectos que se vienen. Adela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir, Adela. Bueno, es la primera vez que ganes a nuestro programa, así que te tengo que preguntar ¿cómo encontraste el municipio? Bueno, ya hace cinco meses que ingresamos a la gestión. Habíamos hecho un intento de transición anticipada, de hacer un diagnóstico del Estado Municipal. Si bien yo fui concejal durante cuatro años antes de asumir como Intendente de la Ciudad. Bueno, la verdad que teniendo en cuenta que en Mendiolasa nunca hubo transición, porque el Intendente anterior estuvo 24 años y antes fue Secretaría de Gobierno de su suegro, con lo cual nunca hubo transición. Y creo que eso es algo muy perjudicial, porque bueno, nunca te preparás para dejar en condiciones la administración y bueno, realmente había, nosotros hicimos una transferencia documentada del Estado Municipal de cada área, pero bueno, la realidad fue totalmente distinta. Tenemos, la herencia fue tremenda, porque bueno, no teníamos dinero para pagar los sueldos, teníamos créditos que vencían el 24 de diciembre que habían tomado para pagar sueldo, la coparticipación había sido adelantada también y muchísimas deudas de proveedores. Así que fue, el primer mes fue bravísimo realmente. Pero entiendo que se pueden recuperar rápidamente, ¿no? Porque digo, yo solamente pensando en el parque automotor que tienen y la recaudación que debe entrar al municipio en concepto de patente debe ser bastante interesante, ¿no? Sí, mira, en principio tuvimos que hacer varias cuestiones. Desde la parte de la Secretaría de Hacienda tuvo un gran trabajo, porque bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue medidas para que convocara a la gente que viniera a pagar, hay todavía y había muchísima deuda anterior de impuestos inmobiliario y automotor. ¿No estaba hecho el convenio con la provincia? No, no estaba hecho el convenio. ¿Lo hicieron ahora? Lo hicimos el convenio y eso fue una buena decisión. No hemos hecho el convenio para el inmobiliario, porque como había mucha gestión de la deuda anterior... Claro, a ver, collector se queda con una parte, pero es preferible que se queden con una parte. Mucho más se quedaba la abogada que hacía la procuración. Tenía el 10% que le cobraba al municipio, más el 10% que le cobra al vecino. Ah, mira, qué lindo número, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual hoy el 3% que se lleva no es nada. Además, el resultado y la gestión de cobro que tiene la provincia, bueno, es muchísimo más eficiente normalmente que los municipios. ¿Podemos decir que están encauzados los números de tu ciudad, Adela? Mira, ahora lanzamos también una campaña de gestión de cobro. Tuvimos una buena respuesta en diciembre, enero, febrero, pero siempre está la cuota anual, que es en febrero. Y ahora hicimos un plan de pago para la deuda también, que no existía también. Con eso estamos convocando ahora también a venir a pagar la deuda. En estos meses baja bastante. Así que, bueno, ahora estamos un poquito ocupándonos de poder tener el dinero para pagar sueldos. Y, bueno, cada medida, cada decisión que tomábamos, cada lamparita que se compra, el material para arreglar las calles, teníamos toda la maquinaria sin poder usarla, porque estaba toda sin mantenimiento, rota, deuda en las estaciones de servicio. De a poquito, estamos, digamos, hemos podido avanzar en hacer cosas. En principio no podíamos hacer nada, porque no teníamos plata para cargar nafta en las máquinas, literal. No teníamos plata para comprar una bombita de luz, teníamos 600 reclamos de luminaria. Claro. Estaban sin gasoil, digamos, las palas. Sí, así que, bueno, hoy todavía estamos, digamos, podemos funcionar, pero bueno, no estamos financieramente equilibrados. Saliv hizo un video en Instagram desconociendo toda esa situación. No sé si lo llegaste a ver. En realidad, él hizo un video, entiendo, nosotros hicimos un video convocando al vecino a contarles que, bueno, que realmente el recurso que tenemos son los impuestos, porque lo que es la coparticipación, nosotros seguimos coparticipando por 10.000 habitantes y hoy tenemos aproximadamente 24.000 habitantes. ¿No se cambió con el censo? No, no, porque el censo todavía no arrojó resultados, entonces no, no, no. No solamente, sino que estos meses ha bajado el 20%, con lo cual no nos alcanza ni para pagar la mitad de los sueldos. Entonces, nosotros vivimos de las tasas municipales, de comercio e industria, que también estamos haciendo un gran trabajo porque era muy poco lo que se recaudaba. Es como que había normativa, pero no, digamos, se terminaba acordando en el escritorio cuánto iba a pagar cada comerciante. No era justo para todos los comerciantes, sino que había... De acuerdo a la cara del cliente. Sí, o la relación. Bueno, muchos pueblos se manejan así. Y este video que nosotros salimos, fue una idea que tuvimos con la gente de comunicación, de decir, bueno, necesitamos que la gente venga a pagar los impuestos, que conozca. Yo el 10 de diciembre hice un pequeño resumen y el 1 de marzo hicimos un... Me parece justo y parte de nuestras funciones es comunicar al vecino, al Estado. Porque el Estado no es lo que Adela recibió, lo que el equipo Adela recibió. Lo que recibimos como comunidad. ¿Cuál es el Estado de nuestra comunidad? Además, hay muchísimos reclamos de la gente y yo le tengo que explicar. No es una excusa, pero es como en la familia. Vos le tenés que explicar a tus hijos, che, esto este mes se puede, el mes que viene no. No, hasta que no acomodemos los números, no vamos a poder avanzar. Hoy, nuestro objetivo es responder y poder brindar los servicios que, digamos, como municipio tenemos que brindar. Estamos haciendo lo que podemos, no lo que nos gustaría. Pero de a poquito vamos acomodando, la ciudad está más limpia, más ordenada. Hemos logrado avanzar y tener el reconocimiento de los vecinos del esfuerzo que se está haciendo. Pero, por supuesto, que siempre convocamos al vecino que se acerca. Hay muchísima deuda. Hoy tuvimos reunión con un barrio, no voy a dar el nombre, pero siempre nos pasa que nos reunimos, tenemos mucha comunicación. ¿Barrio cerrado o barrio abierto? Este de hoy era cerrado, pero... Y, bueno, les comunicamos porque la gente no tiene en cuenta la tasa inmobiliaria. Por ahí paga rentas, paga el automotor, pero no paga el impuesto inmobiliario. Y, bueno, es el recurso que nosotros tenemos. Genuino, para poder gestionar. Y al inicio de la gestión tuvimos quizás alguna instancia de pedir algún crédito, que lo pensamos, por supuesto. Pero las tasas eran altísimas. Y, bueno, la decisión mía fue decir, no, no me voy a endeudar para pagar una deuda. Tenemos que sufrirla, acomodarnos, bajar los costos, minimizar al máximo el funcionamiento del municipio. Y, bueno, empezar a funcionar con dinero genuino que entre el vecino. En diciembre lo entrevistamos a Rambaldi, el intendente de Calera, que entiendo participás con él en ese G6 de Sierra Chica, que no sé si ya se habrá ampliado. Contaba que no le dejaron ni un escritorio en el municipio. A ver, así que él decía que había recibido por lejos la peor herencia. ¿Qué se está armando en esto del G6 y cuál es la idea? Mira, nosotros tenemos relación... Y también, obviamente, ¿cuál es el vínculo con Rodrigo Fernández en todo esto? Bueno, tenemos relación con este grupo de intendentes, de antes de asumir, digamos, veníamos trabajando. Y mucho la necesidad de, ante la falta de recursos y entre las problemáticas comunes que tenemos, pertenecemos al mismo corredor, al departamento Colón, era poder apoyarnos, poder brindarnos la experiencia que iba teniendo cada uno, poder gestionar a nivel nacional reuniones, contarles un poco las problemáticas que tenemos. Si bien los recursos también son escasos a nivel nacional, algunas cuestiones hemos podido obtener resultados. Así que... ¿Consiguieron plata de la nación? Todavía no puedo contar. No plata, pero bueno, algún recurso hemos conseguido. Tenés un talento especial, Adela. Si vos... Todavía no lo puedo contar. ¿Es más fácil sacarle una muela a un tigre que sacarle plata a mi ley? No, bueno, pero era... Lo que nosotros obtuvimos es un crédito que tenía un destino específico y así que... Contanos, si querés, de qué se trata. No, hasta que no lo tenga no lo voy a contar. Bien. Por cábala. Ya está aprobado, pero... Bien, hasta que no esté depositado... Después vengo otro día y te cuento. Bueno, bueno. Pero bueno, son ayudas que para nosotros, que todo cuesta tanto, Esto significa muchísimo. Así que... Y con este grupo de intendentes trabajamos temas como la basura, la seguridad. Bueno, varios nos hemos incorporado al ente metropolitano. La verdad que la relación con Daniel Paserín y con Rodrigo Fernández siempre ha sido excelente. Nos han brindado apoyo. A nosotros nos tocó la época de verano. En Mendiola tenemos 184 calles, 160 son de tierra, con lo cual en este verano llovedor... ¿160? Sí. No tenemos capacidad de poder salir a responder. Tenemos toda la zona oeste de la ciudad que tiene pendientes. Las calles se han arreglado durante todos estos años, mayormente pasando, raspando, con lo cual cada vez que llueve hay gente que no puede salir de su casa. Así que teníamos las motoniveladoras rotas, con lo cual tuvimos también colaboración del ente para poder hacer algunos arreglos en las calles en las épocas críticas. Hemos tenido también respuesta con el tema de seguridad. Nos han apoyado con cámaras de seguridad que estamos haciendo por primera vez Mendiola Sabatana. ¿Las monitorean ustedes o se ocupa la policía? Nosotros. Estamos ahora con un centro modelo. Estamos terminando de definir, digamos, los números que podamos afrontar el gasto, la inversión. Y, bueno, se han sumado cámaras que nos dio la provincia. Bueno, entiendo que también vamos a recibir algún vehículo, porque todo lo que es la flota del municipio, no teníamos autos para llevar a trabajar a la gente. Teníamos dos motos, guadañas, para cortar el pasto de toda la ciudad. Así que realmente fue caótico. ¿Y cómo se cortaba antes el pasto? ¿Se alquilaban o se desaparecieron? Mira, yo hablo con la gente que trabaja ahí. Y la verdad que primero que hubo años de sequía y se contrataba. Se contrataba y también se usaban los recursos del municipio. A la tarde, con la camioneta, con las máquinas del municipio, se iban a cortar el pasto. O sea, hacían una changuita. Hacían una changuita. Bien. Intendente, ¿en qué quedó aquella obra de gas? Mira, Mendeolasa tiene, de los barrios abiertos, la obra que se hizo es la obra del barrio Golf, que todavía no está abierto el grifo, digamos. Pero hubo más de casi 500 personas que pagaron desde 2007 hasta ahora la obra de gas que se fue cobrando y, bueno, nunca tuvieron gas. Entonces es un reclamo. ¿Y qué pasó con eso? Cuando vos consultabas dónde estaba ese dinero, ese recurso, el exintendente siempre respondió que ese dinero se usó para hacer obras de presión, de bombas, no me acuerdo cómo se llama la palabra exacta, pero digamos como que se destinó para obras para que Mendeolasa tenga capacidad para brindar gas a la ciudad. O sea, nosotros ahora estamos en gestión también con la provincia porque queremos, es un año complicado, es un año donde hay que pensar cada propuesta de inversión que se hace, pero bueno, el gas natural es algo que la gente realmente te da calidad de vida. ¿Cómo ves la presidencia de mi ley y con qué ojos observas la situación de la Argentina de acá a los próximos meses? Mira, creo que de alguna manera me fue sorprendiendo la aceptación y el estado, digamos, de hoy de que, bueno, algunas cuestiones se van, por lo menos se han mantenido. Yo realmente, más que como lo veo, es un deseo de que le vaya bien. Voy a apoyar para que eso suceda desde mi lugar, desde Mendeolasa, creo que poco podemos hacer, pero sí, mi intención es apoyar al gobierno para que le vaya bien. Pero más que eso, y de buenos deseos, es una persona muy particular. Pero bueno, la gente lo ha apoyado, así que yo considero que lo que la gente ha elegido hay que acompañarlo. Hemos tenido reuniones con el gobierno nacional y hemos demostrado nuestro apoyo, hemos estado también en el Ministerio de Seguridad y también he tenido reuniones con quien es mi referente, que es Mauricio Macri, y también él ha pedido también que apoyemos porque creemos que, bueno, hoy es la oportunidad que tenemos de salir adelante. Creo que nuestro país no puede seguir esperando, digamos, la varita mágica, tenemos que apoyar entre todos. Yo lo mismo digo en mi ciudad, para que Mendeolasa crezca, se ordene y salga adelante y lo pongamos en el lugar que queremos estar, esto es un trabajo en conjunto de todos. Difícil por ahí. Intendenta, en esa cámara están sus vecinos y le quiere contar cuáles son las ideas para el 24, para el 25, en cuanto a obras para el municipio. Mira, en principio teníamos muchísimos proyectos y sueños que creo que se van a demorar un poquito, creo que lo importante hoy es poder poner lo que es el servicio que la gente espera del municipio, que es el ABL vendría a ser, pero es... ABL, sería alumbrado, barrio y limpieza. Bueno, en la calle de tierra no la van a barrer. No, no, pero las calles, las rutas y... No, lo que te quiero decir es la limpieza en general de la ciudad, estamos trabajando en la limpieza del río, que es un proyecto que nosotros presentamos y ya hemos podido, el río queremos que sea un atractivo de la ciudad, un espacio público que la gente lo disfrute, era como el patio trasero que estaba totalmente abandonado y... Bueno, entiendo que por el nivel espantoso de contaminación que tiene el arroyo Ceballos, el río Ceballos, no se puede hacer un balneario o algo para que la gente lo vaya a disfrutar. No, no balneario, no balneario, si bien no está apto para bañarse, pero sí, nosotros en la parte que lo hemos limpiado este verano, por suerte el final del verano llovió, así que está muy lindo, realmente está cambiando muchísimo, estamos ordenando la ciudad, tenemos... sí, hemos gestionado junto con la provincia y vamos a hacer toda la luminaria que hoy, por ejemplo... Iluminar el arroyo sería. No, no, iluminar las dos rutas principales que son la intermunicipal, el San José de Calasanz, que hoy muchísimas de las luminarias están apagadas y nosotros no teníamos capacidad de reponer ese tipo de luminarias. Es la que sale a Villa Allende. Exactamente. Así que vamos a hacer, junto con el ente metropolitano, el cambio de luz. ¿No está concesionado el peaje? ¿No se tendría que ocupar el peaje de iluminarlo? Mirá, son todas cosas que vas averiguando y descubriendo. En realidad la ruta intermunicipal pertenece al Camino de la Sierra y las Calasanz a Vialidad. Pero bueno, Vialidad te dice que ellos no tienen recursos. Sí hemos pedido y han venido y están cortando el pasto del Camino de la Sierra. Claro, es bueno que eso lo paga el usuario con el peaje. Sí, pero bueno, hemos pedido y han venido a hacer el bacheo. La luminaria todavía no, pero hace unos días nos confirmaron que vamos a tener, hicimos un proyecto, pero la reposición por luminaria LED de toda la ciudad, eso lo vamos a tener. También hemos pedido una obra de adoquinado para un sector de la ciudad que realmente lo necesita, así que si Dios quiere eso también lo vamos a tener. Háblenle al intendente de La Falda que tiene en una fábrica municipal de adoquines, capaz que consigue un buen precio. Sí, yo creo que en esto hay que ir priorizando. Hemos ordenado muchísimo. Hoy tenemos el centro de salud que no le cobra al vecino bonos para la atención primaria de la salud. Estamos trabajando en la formación de la guardia urbana. El primer año los tomamos para ingresar al municipio, poner en orden. Estamos trabajando en una ordenanza de contribución por mejora porque también tenemos situaciones de propuestas de vecinos que quieren hacer mejoras en el ingreso a su barrio, de cámaras, de adoquinado, cordón cuneta. Y bueno, como nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, es una propuesta que hacen los vecinos. Claro, habiendo gente con tan alto poder adquisitivo en la zona, pueden hacer alguna intervención público-privada. Sí, es una ordenanza que estamos justamente ahora tratando en el Consejo Deliberante que ya tuvo algunas comisiones trabajando y ahora hemos hecho una redacción bien clara y simple para que entienda el vecino cómo es el procedimiento y que es una obra que se va a hacer a requerimiento del vecino y tiene todo un sistema para prever situaciones de personas que a lo mejor dentro de ese mismo barrio, dentro del mismo proyecto, puede ser algo que afecte directamente al frentista o que mejore al barrio completo. Entonces hay toda una distribución de costos y tiene que haber un porcentaje de aprobación del 51% entre el registro de posesión y la gente que promueve la obra para que se declare de interés público. Intendenta, ¿después esto se le cobra al vecino, digamos, o no? Sí, sí, por supuesto. Pues digamos, nosotros no tenemos capacidad de afrontar esas... Pero obviamente en todo este proceso, como te explicaba, tiene que ser, digamos, un monto que primero que le va a dar un valor agregado también a la propiedad. Porque, por ejemplo, el gas natural, vos tenés una casa con gas natural o sin gas natural, cambia totalmente... Sí, ahora la gente que lo paga hoy no lo tiene. Vamos a saber qué opina, ¿no? Sí, bravo. Nosotros yo vivimos en un barrio que se llama El Alto, que queda cerca de Villa Allende y en esa misma época, en el año 2005-2006, nos movimos mucho los vecinos y logramos tener gas natural. Así que, y realmente nos cambió la vida, te cambia la vida tener el gas. Estamos también trabajando mucho en los servicios, tenemos recolección diferenciada. La gente, nuestra comunidad está muy preparada y se suma muchísimo a este tipo de programas. Y se lo llevan al COIS, digamos, al ex COIS. Nosotros en este momento tenemos un acuerdo con RECICAL. Uno de los temas para trabajar en el ente metropolitano es el tema de los residuos, el tema de la seguridad. Así que hoy todavía no hemos avanzado en ese sentido, pero sí es uno de los temas que seguramente vamos a trabajar con el ente. Bueno, Intendente, cuando usted disponga que se ha terminado esa precaución cabulera de no querer decir hasta que no esté el depósito hecho, le podemos invitar de nuevo a que venga a contarnos eso. Ahora se nos acabó el programa. Bueno, muchísimas gracias, con mucho gusto. Ha sido un gusto recibirla. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima y mientras tanto sigue compartiendo esta pantalla. Hasta entonces. Chau.